Agradecida con el Canal 6 que siempre está atenta a nuestras llamadas, siempre cumple. Bueno, el motivo de esta reunión es para invitar a todas las maestras activas y jubiladas a la cena que se va a realizar en el Club Progreso el día viernes 8 a las 21 y 30 horas. Bueno, esperamos que nos acompañen porque es muy importante que estemos unidas y para que continúe esta comisión que tanto queremos hacer y que no quede acéfala. Por favor, asistan. Es muy lindo porque es convivir con la sociedad y con nuestras compañeras. Las esperamos a todas, tanto sean profesores, las de psicología, todas las docentes que están frente al aula, de una manera u otra. Le voy a pasar a Norma. Bueno, tal como lo decía Kuki, en realidad necesitamos que todas asistan. Les vamos a decir el menú, así ya van preparadas. El menú va a ser empanadas, pechuga de pollo a la crema, pollo asado, ensaladas, postre y torta. El valor de la tarjeta es de 330 pesos y, bueno, el lugar ya lo dijo Progreso, lo dijo Kuki. Y además invitarlas a la misa. La misa va a ser el domingo 10 de septiembre a las 19 horas en Parroquia San Pablo. Esto lo vamos a repetir porque normalmente estábamos acostumbrados a que la misa se realizará en Pompeya, así que este año va a ser en la Parroquia San Pablo. Así que, bueno, los esperamos a todos. Y tiene razón Kuki, tenemos que estar todas juntas, jubiladas, en actividad. El año pasado estuvo muy lindo, por supuesto va a haber un show autístico, van a poder bailar. Y las jubiladas también van a hacer un show artístico. Así que si se quieren divertir, no hay mejor opción. Bueno, nosotros, las más viejitas, queremos dejar paso a las nuevas. Por favor, vayan a la cena y van a ver lo que es esta reuniones, esta unión, convivir con las compañeras.